Y cada tanto nos gusta escuchar audios virales Este es uno, por ejemplo ¿Qué más? Quiero que escuchemos primero algún clásico ¿Cuál es el más clásico? Que me olvidé Y el de Diego lo escuchamos mucho acá ¿Qué onda Martina? Es muy bueno ¿El de Papé? No, no No es un audio viral, no es un audio de una persona Claro, audio de una persona Bueno, sí, Maradona es una persona Sí, pero está bien, pero lo tomamos de otra manera Entiendo, entiendo, es un super hombre Sí, exacto Hay un chico que le gustaba, una chica que se llamaba Martina Sí No se habían conocido Y le dejó este mensaje Ah, sí ¿Qué onda Martina? Me saliste en sugerencia Yo no te conozco de nada Pero te mando un mensaje Presiento que me vas a caer repiola Pero bueno, yo le mando porque soy un copado de la vida Me llamo Marcos, soy de Montevideo Estoy en Capital, en Uruguay Y me llamo Marcos, ¿cómo mandas Martina? Esa es mi parte favorita En este día Y nos pegamos hasta el viernes Este me gusta mucho Este no es ni en remojo, ¿no? Ah, Slay Guachita es el más famoso Slay Guachita, Slay Ese es el mejor Ese es el mejor ¿Escuchaste el de también? También A ver Este es muy bueno También Ese es un chico que iba a salir con una chica Casi siempre es eso El escenario Y antes de salir Le deja un último mensaje Que vos decís Ya está, ya van a salir Se van a encontrar No había que cagarla No la arruine Claro No haga más nada Andá, encontrate Tomen algo Conózcanse Sí, ¿y qué hizo? Y el chico le dejó un mensaje más Le dejó un mensaje más Para que lo estamos buscando Está bien No te pongas ansioso, Pablito No, yo estoy tranquilo Bueno Y hoy tenemos uno nuevo Hoy tenemos un audio estreno ¿Qué tal, Camila? Soy Damián Estamos dialogando por... No Por Instagram Salía Qué bueno que hayas aceptado lo que es WhatsApp, ¿no? Porque es mucho más simple Y bueno, y conocernos... Mirá, lo voy a hacer corto al audio mejor Yo te voy a contar mis intenciones, Cami Dale Así tenemos todo en claro desde un principio, ¿sí? Dale No te puedo creer Mirá, Cami, yo estoy buscando una compañera Pará, pará, pará No te asustes, ¿eh? No piense que apenas nos veamos Te voy a pedir que sea mi novia O te voy a proponer casamiento Si no hay la idea Juntarnos a tomar algo A charlar A escuchar música A ver una peli Una serie No sé Dale Si te agarra hambre Te cocino algo Disfrutar de nosotros como seres humanos Conociéndonos, ¿no? Y si pasa algo Bien Y si no, también Por favor No la muerte de nadie A lo que voy yo Es que si vos conmigo No ganás un compañero Ganás un amigo Y viceversa Que no tengamos nada que perder Caer parado, por así decir Y en... ¡Uy! Lo hice re largo al audio Te pido mil disculpas Pero yo te quería decir Todo esto desde un principio Así vos también tenés la seguridad De saber con quién estás hablando ¿No? Y decís, bueno Este muchacho va para este lado Y me parece bien Por eso... ¡Ay, ay, ay! Lo corto, lo corto Lo hice re largo Tomás... ¿Con qué expectativa salís con un chico? ¡Chau! ¡Basta! ¡No salís! ¡Andate! ¡No salís! ¡Chau! ¡Chau! La chica lo viralizó y no salió No salís más No salió No salió ¿Cómo salí con alguien que te manda este mensaje? ¿Slay Guachita? ¿Lo escuchaste alguna vez? A ver ¡Uh! No, ese es el mejor Belú Ahí está Salió la idea Felicitaciones Felicitaciones Ahí estuve viendo por la tele Que Slay Slay Loca Slay guachita Slay Bueno, nada Me pone muy contento No me imagino Las ganas de festejar Que deben tener ustedes Y ya está Relájense Debe ser como para nosotros No sé La Copa América Una onda así Nada Salgan a festejar Divértanse Ahora descompriman un poco Ya está Demasiada lucha por un tiempo Es momento de descansar un poco ¿No? Claro Salgan a A gozar Bueno, cualquier cosa Estoy disponible Hasta el jueves Estoy disponible hasta el jueves ¿Por qué? Después que Después ya dentro Cosas aburridas Parciales y nada Cosas aburridas Chao, linda Soy fanático de este audio Fanático Lo escucharía todo el tiempo Y aparte no son actores No, no Son personas Son personas que se lo mandan a alguien Y alguien los viraliza Me cogeré a su actudo Este es otro Este es tremendo ¿Pero tenemos el estreno? Vamos No, no escuchaste Pete Paja Vamos a Pete Paja A ver Lo estoy volviendo loco Pobre Nacho Sosa Es que cuando hay alguien Que no los escuchó Necesito compartirlo Obvio, obvio, obvio Necesito convidarle el audio Entonces acá hay un chico Que le deja también un mensaje Una señorita Y el chico está nervioso Y ahí lo banco Porque ¿Quién no estuvo nervioso? Sí, claro Cuando tenés que llamar a una chica O en una primera cita Pero nervioso No es lo mismo que Si no, no es ser boludo Es verdad Pero a veces los nervios Te pueden volver boludo Puede ser Puede ser Hay un límite también Sí, claro Hay un límite Bueno, vamos al estreno No tenemos el Pete Paja Estreno Vamos Dícese Claro, buen día ¿Cómo estás? Uy, para acá Bueno, desayunando tarde Por lo que veo Uy, esa risa No sé por qué te habrás acostado A determinadas horas ayer Que tengas un día tranqui Después hablamos Y yo ahora estoy yendo Ahora me estoy yendo ahora Ahora y ahora ¿Cómo? A festejar el cumple ¿De quién? ¿El tuyo? Lo puedo repetir otra vez Estoy acá en la calle Y estoy mirando por todos lados Por eso me estoy yendo Eh, con la cabeza Hoy no hay bostera, ¿eh? Hoy no te digo bostera inmunda No, hoy no Jugo que no lo digo ¿Qué le pasa esto? Bueno, Caro Espero que descanses Y tengas un día descansado sumamente Y andá pensando si nos vemos mañana, Caro Bueno, te mando un besotón Espero que lo estés pasando lindo Besos Bye, bye Te llega un mensaje así No puedo creer Qué momento, ¿no? Es que lo viralizan porque saben que no va más Porque no va más No va más Yo creo que hizo eso, Caro Ajá, sí, hizo caro Que arranque bien el día Pero que lo tengas descansado Rarísimo Es extraño, por lo menos Y no te digo más bostera inmunda Sí, también, también Bueno, no encontramos el pete paja Bueno, no pasa nada Hoy, muy, muy, muy Ah, este Muy, 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 muy Muy, 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 muy buenos días Muy, 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 muy buenos días Muy, 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 muy ¿Te enamorás? ¿Escuchaste? Se enamoraste Buenos días Cómo amanece Espero que muy, 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 muy Porque además es lo primero que escuchás en el día esto Ay, 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 ay Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué bárbaro Siete y media de la tarde Bueno, hola, José Fina Este es el mejor Va de nuevo, Nacho Si están ahora manejando Están viajando en Bondi Pídanle a la gente que se calle Este audio se llama Pete Paja Y es el mejor del mundo A ver Bueno, hola, José Fina La realidad es que me pareciste muy linda Sos una chica muy agraciada Todavía me pongo nervioso La realidad es que nunca vi una morra tan bonita como vos Una morra Una morra Me parecés muy linda Te vi unas vueltas en Yoko Bailando En Yoko Espléndida Hermosa Lindo acá, ¿no? Nada Te quería preguntar Te quería hacer algo O bueno, no sé si Pero querés tirar más para Estoy nervioso Para el lado sexual Pepe Paja No Pero tampoco te voy a odiar Nada Un polvito No, no, caballero, no Nada, sos muy linda Te mando un beso Y espero tu Tu respuesta, ¿no? Todos fuimos tontos a la hora de encarar Pero pará, pará Arrancó siendo romántico Y se fue a Pepe Paja Rarísimo ese cambio Vienes, sos muy hermosa Cómo bailás, Pepe Paja Los tonos van cambiando Yo creo que si te escuchás haciéndote romántico Sos un tarado Sos un salame Sos un gil Pero vos te medís lo que decís Sí, sí El tono puede ser que te dé vergüenza Y hay algo cruel acá que queda grabado Sí Nosotros llamábamos y me atendía el padre Sexual Sí, sexual Y contábamos Con Lorena, se llamaban Lorena las chicas ¿Quién habla? Ah, un amigo ¿Qué amigo? Sebastián ¿De dónde la conoces? Llamo otro día, chau Escuchame, pibe ¿De dónde sos vos? No, en Dimensión la conocí ¿En Dimensión, ahí en Córdoba? Sí ¿Qué edad tenés? 18 Se mudó Uy, dotamento Chau, pibe Bien, chau Bueno, era difícil también Entonces Pero lo que tiene el audio Es verdad, es cruel porque queda grabado Pero practicá Sí, claro Si vos le grabaste todo eso Pepe Paja Borrálo y grabá otro, hermano Sí, Pablo te lo podés borrar ahora Lo podés borrar Dale Vamos Siete y media Dale Un, dos, tres